El domingo 3 de mayo, les saludo desde estos corredores del patio central del Palacio Nacional. Dice aquí, de casas nuevas de Moctezuma a Palacio Real. Fue también Palacio Imperial y ahora es Palacio de la República Mexicana. Hoy también, Día de la Cruz, recordamos a los maestros albañiles, a todos los trabajadores de la construcción, tanto de México como del extranjero, porque hay muchos paisanos, migrantes que trabajan en la construcción en Estados Unidos. En estos momentos asiagos, difíciles, les enviamos un abrazo fraterno, afectuoso, solidario. Ayer comencé a escribir este texto, se llama Algunas lecciones de la pandemia COVID-19. Aunque todavía resulta muy pronto para hacer el análisis sobre las causas y los efectos de la pandemia del coronavirus, ya podemos adelantar algunas lecciones con ciertos fundamentos y palpables resultados. No voy a leerles todo el texto. Les aviso, les informo que lo voy a subir a mi Face, al Twitter, para que se consulte. Son ocho lecciones y desde luego una parte que fundamenta lo que considero está sucediendo y cómo debemos pensar en un nuevo modelo económico ante el fracaso del neoliberalismo y también cómo reforzar valores culturales, morales, espirituales, cómo pensar en la fraternidad universal, cómo darle su sitio, su lugar a las culturas, que son las que nos han salvado siempre ante calamidades, inundaciones, terremotos, epidemias, malos gobiernos. Y ahora, como, y aquí lo explico, por nuestras culturas estamos enfrentando esta pandemia y vamos a salir adelante. Porque la cultura no es algo ajeno a los seres humanos. No es algo solo intangible que no pertenezca a cada persona. Todos tenemos cultura. Y eso es lo que nos hace fuerte en lo individual y fundamentalmente en lo comunitario, en lo colectivo. Por eso les recomiendo que se lea, si así lo consideran, este texto. Hoy, domingo 3 de mayo. Y desde luego, un saludo afectuoso, cariñoso para todas y todos ustedes. Este texto va dedicado a los enfermos, va dedicado a los héroes y a las heroínas, a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas en nuestro país y en el mundo. Ahora sí, me despido. Un saludo.